a mí en el año 2020 me amputaron esta pierna por la diabetes que fue lo que me afectó después al riñón y como usted comprenderá estaba recontra desmotivado o sea se me había venido el mundo encima por el tema de que ahora que hago como pago la luz como enfrento hasta para ir al baño tenía que pedir ayuda porque no tenía todavía la prótesis y el bastón y estaba en silla de ruedas confinado en la silla de ruedas entonces la entrada a la escuelita Barton con los expositores los doctores la psicóloga la nutricionista o todos en general usted no se imagina cómo me ayudó yo llegué al 60 65 hoy estoy al 100 porque inclusive hasta mi apariencia porque estaba pálido flaco caminado encordado preocupado desmotivado se me vino el mundo o sea es difícil difícil entender que siento un paciente que le han apuntado una pierna un paciente que tiene problemas renales que tiene malestares por ejemplo antes se me hinchaba la pierna cuando llegué acá se me hinchaba mucho la pierna ahora ya no antes retenía un poco de orina ahora ya no por decirles cosas como esas no me molesta en nada del riñón a menos lo que yo sepa y mis análisis indican que estoy mejorando tendría mucho que agradecer tendría que enumerar a todas porque todas son espectaculares no he recibido un trato indiferente ni malo de ninguno tienen tino recordando que muchos los pacientes son personas mayores y a veces hacemos preguntas que de repente parecen tontas no pero no se explica y eso es bueno tengo mucho que agradecer cada vez que hay reunión siempre agradezco comienzo agradeciendo no porque a veces ni los familiares no se escuchan por el tema del día a día no pero acá tú te sientas expones hablas los autores pacientemente te escuchan te explican es espectacular ni se les ocurra cortarlo ¡Viva la Escolita Bardo!